...importantemente, pero ayer dio una buena salida, seis entradas, dos tercios de labor, solo permitió una carrera, ponió cinco, regaló dos bases, y fue apoyado con el toalete de Steven Sousa Jr., que se fue de 3-3 con una producida y una carrera anotada. Así que D-Vax gana y le mete presión a los Doyers en el oeste de la Liga Nacional. Ayer Doyers perdió ante Philadelphia Phillies en un juego kilométrico, duró 16 entradas, 16 entradas, normalmente un juego se acaba en nueve, estos se fueron hasta 16, y en esa entrada Trevor Proffey conectó cuadrangular de tres carreras y con eso Phillies ganó 7 por 4 a los Doyers, se aprietan las divisiones, están unos duelos muy parejos en cada una de las divisiones del béisbol de grandes ligas, porque ayer también ganaron los Yankees, los Yankees blanquearon 4 por 0 a los Reyes, con una gran actuación de Masahiro Tanaka, que llega ya a ocho victorias por dos escalabros, tiró toda la ruta, las nueve entradas, no permitió carrera, ponchón nueve y regaló solo un pasaporte, Austin Romain produjo dos para ayudar al equipo neoyorquino a seguir en la pelea con los Mediarrojas de Boston, y para seguir en la pelea Yankees dicen, necesitamos fortalecer nuestro bullpen, pues busquen al mejor que anda ahorita en la agencia, se llama Zach Britton de los Orioles, pues tráiganselo, y ya lo amarraron, Zach Britton llegará a los Yankees de Nueva York en un cambio por tres prospectos, Dylan Tate, Josh Rogers y Cody Carroll, tres prospectos de triple A de los Yankees, pasan a los Orioles, y llega el estelar taponero de los Orioles, Zach Britton a los Yankees, un cambio maravilloso para todos los fanáticos neoyorquinos, porque qué clase de bullpen van a tener, van a cerrar con todo esta fase final de grandes ligas, y van a meterle mucha pelea a los Mediarrojas de Boston. Para Luis Alberto, recomendaciones, ahorita ya van a arrancar algunos duelos, San Diego en Nueva York, también en los Yankees se meten a la casa de Tampa, Luis César va a un mexicano, lanza hoy a las 9.10, empezó ese juego contra Nathan Eobaldi, así que ese duelo atractivo para hoy a las 9.10, también otro duelo muy interesante, 9.35 en Filadelfia, los Dodgers contra los Phillies, vamos a ver qué tal se pone esa serie, quién la gana, hoy se define eso, más tarde a las 11.20, Arizona en Chicago, Robbie Ray contra John Lester, se antoja un duelazo, y a las 4.05, otra recomendación, Boston, Red Sox contra los Orioles de Baltimore, David Price contra Dylan Bundy, esto en el béisbol de grandes ligas, que está de la siguiente manera, Boston le saca 5 juegos a Nueva York, en el este de la Americana, en la central, Chile en las 7.30, Minnesota, y en el oeste Houston 6, le saca a los marineros de Seattle, la nacional está durísima, Doyas apenas medio juego, le saca a los Arizona Diamond Bucks, en la central Chicago, un juego y medio Milwaukee, y en el este de Filadelfia, apenas le saca un juego a los bravos de Atlanta, emoción pura en el béisbol de grandes ligas, y cerramos con noticias buenas, Luis Alberto, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, México, se afianza en el primer lugar del medallero, ya llegó a un total de 150 medallas, de las cuales 59 son de oro, 51 de plata y 40 de bronce, le saca 20 de oro a Colombia, que es el más cercano perseguidor y anfitrión, tercer lugar está Cuba, cuarto Venezuela y quinto Dominicana, así que México se sigue avianzeando en el medallero, y ayer una buena noticia para el deporte mexicano, el deporte sonorense, el equipo mexicano de natación, 4% en el siglo libre, ganó la medalla de oro, medalla de oro con gran actuación del sonorense Daniel Ramírez, que participó en este equipo, así que siguen llegando las buenas noticias desde Barranquilla. Con eso terminamos los deportes, Luis Alberto. Buenísimo Manuel, nos vemos mañana por acá. Hasta mañana, saludos. Abrazos, saludos, bueno, ya nos vamos, que pase excelente mañana, gracias por habernos escuchado, con permiso. El puente que conecta los datos duros de la noticia a la nueva era digital, con un solo clic.